Los apodos no faltan, entonces era el micrófono, Bob Esponja, el tema de Bombril, o sea, era como de ¡Ay no! Regáleme un pedacito para limpiar una olla. Tenía piojos y pues era la cabellera grande, me hicieron bullying por eso. Me sentí tan mal conmigo que dije no, o sea, en serio en este mundo no me van a aceptar como soy. Yo pensé que cuando iba a llegar a Bogotá yo dije no, por allá peinan. Es que en Bogotá es muy complicado conseguir como una peluquería o productos que sean especializados para el cabello crespo. Yo recuerdo que compraba cauchitos, muñitas de las pequeñitas porque mi cabello era afro pero cortico. He pasado por cabello liso, tener cabello trenzado. Cabello sintético, me tejí yo misma mis trenzas, eso fue la locura. Me decían como, ¡Ay no! Pero si Lisa te ves más bonita, ¿para qué te pones el cabello así? Que ¡Ay no! Ese pelo se te ve así feo. Mi hija, yo también la peinaba mucho cuando era pequeña a ella, le hacía sus moñas, le hacía sus tensas. Ella no le gustaba mantenerlo suelto. Entonces yo le decía, ¡Ay Yuri, déjese el cabello suelto que se le ve muy lindo! Por ser crespa te limitan o con el peinado o con la tintura o con lo que tú te quieras hacer. La verdad si uno no se quiere como es, ¿de quién más lo va a querer a uno? Soy un león y mi melena no tiene ningún pero, no tiene ningún porqué, créetelas, es el rey de la selva. Por más de que es un rey y por más de que hay veces es complejo, delicado, conseguir cosas o productos o mantenerlo así, creo que cuando me lo suelto me da como más seguridad.